Primer sereno de mayo, tempranero serenito, que va regando los surcos y mojando los caminos. Primer sereno de mayo, tempranero serenito. Primer sereno de mayo, tempranero serenito, que va regando los surcos y mojando los caminos. Primer sereno de mayo, tempranero serenito. Música Primer sereno de mayo, tempranero serenito. Si vas por el campo santo, remoja mucho en el sitio, donde hace tiempo reposa la niña de mis delirios. A ver si nacen los besos en el centro del amor mío. Música Primer sereno de mayo, tempranero serenito. Música 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 Música